Es cachaitos, Julián y Yoren me pidieron que los acompañara al pueblo a comprar unas cosas para la casa y también para la escuela de Juliáncito. Aprovechando que es domingo, yo les voy a hacer una broma porque en el pueblo hay muchísima gente, entonces me va a vestir totalmente diferente para ver la reacción de ellos, así que acompáñenme. Ellos saben que siempre que bajamos al pueblo un domingo, yo siempre salgo en jean y en busito porque aquí en el campo hace muchísimo frío. Entonces, ¿sabes? Cogí una faldita, vamos a ver qué tal me queda. Ya por aquí me lo estoy terminando de colocar y como pueden ver, se ve bien bonito, la verdad, me gusta muchísimo. Entonces me va a terminar de colocar el conjuntico. Ya casi estoy lisa porque me imagino que ellos ya vienen llegando. Lo acomodo un poquitico más. Yo ya quedé lista pero ahora tengo que ir a esconder el teléfono en la sala para que ellos no se den cuenta que los estoy grabando, entonces vamos. Es cachaitos, yo ya escondí el teléfono y por ahí ya escuché a Junior que está aquí alegando, mínimo fue que no encontré las medias, entonces vamos a ver qué pasa. Diana, mami, ¿sabes? ¿Por qué está vestida así? Vaya, ¿qué me enviése? O sea, tengo que la acompañar, claro, como le estoy a comprar unas cosas, por eso ya me vestí, vamos. ¿Dónde está la llave? No, señora, ¿no? ¿Qué vamos para la misa? Hágale. No, Junior, si no tampoco es para la misa, me dijo que al pueblo y ya. Sí, señora, pero yo no la voy a llevar así, mamita. Hágale, no me hagas perder la misa que ya estamos tarde, vamos. Junior, ¿pero por qué así que tiene de malo? ¿Es un perfil? ¿Me da elegante y todo? ¿Pareces con esta ropa? No, Diana, hoy hay muchísima gente, yo no la pienso llegar a usted con ese vestido que no sé ni de dónde lo sacó, vaya y póngase un pantalón, mami. Junior, ¿y qué pasa que esa gente ahora qué? No, ya se me va a su cuerpo, yo con esta ropa no tengo más ropa. No, señora, yo no la pienso llegar así, Diana, vaya y póngase un pantalón o algo, yo así no la llevo, por Dios que no. Junior, ¿no es que todo lo tiene que me enojaron? Ay, Diana, no sea, ahí cura que usted siempre tiene a ropa, vaya y póngase un pantalón, usted sabe que es domingo y yo no la pienso llegar así. Ay, Junior, si usted no me llame, lo voy a dar bien, pero, hermana, yo me voy a dar con esta ropa porque me gusta como me veo y ya. Diana, se lo juro que me voy con Juliana y la dejo, está acá, vaya y cambie ese bien. No, 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 no. ¿Y cuándo ya están listos? Yo ya, ¿y usted qué? ¿Usted, Diana, cómo está vestida? Que yo me voy a estar súper enojada porque voy con esta ropa, yo me voy súper bien, ustedes porque no me van a vestir como yo quiera. No, mami, yo no la llevo así hoy domingo, vaya y cambie ese bien. Ay, entonces que me lleve Juliana, Junior, de mara, usted siempre es así. No, Diana, se lo juro que así no la llevo, vaya y pongase un pantalón y haga de que vamos tarde. No, tengo pantalones, todos se me quedaron a ponerse, me mojaron, yo me la llevo súper bien, vean, así es elegante y todo. O alquíense, ven, ni que nada, vaya, a veces disfrutando, puedo usar para el 30, yo no, vaya y valga, soy un pantalón de Sandra y yo la espero. No, usted sabe que no me quedo de Sandra, hermana, yo me voy con esta ropa, yo le dije, usted se va a mejor dicho, me enojo. Que no, señora, que yo no la llevo así, no escucha, ¿cómo la voy a llevar así cuando hay muchísimos hombres en la calle y eso y no dejamos en moto? Vaya y pongase un pantalón, mami. No, yo no sé, no me voy a quedar en moto y no pasa nada, esta ropa se me ve súper bien. No, sea terca, Diana, que se ponga un pantalón, vaya y cambie ese bien, vaya. No, no tengo más ropa igual con este destino, hermana. ¿Usted piensa entrar así a la iglesia, hermana? Sí, ¿qué tiene de mar? Ay, no, Diana, no venga a joder con eso, vaya y cambie ese bien que yo así no la llevo. Ay, yo ni entonces así, me veo súper bien vestida, mi mamá. No, 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 señora, yo no la llevo así, vaya y pongase un pantalón y un saco, haga. No, Johnny, mi mamita, no, que si me fuera que me vea súper bien, ¿qué pasa que sea domingo? También, señorita. Háganle, Diana, no nos haga perder tiempo, vamos. Johnny, pero si le estoy viendo que no tengo más ropa, ¿cómo me voy a cambiar? Yo me quiero ir así. Si quiere ir así, pues vaya sola, conmigo no vaya. No, 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 venga, no me quieres así, espérense, ¿en qué tiene de mano? Vámonos todos. Vámonos, como está decía. Por eso, Johnny, ¿qué tiene de mano? Vamos, que vean nosotros mostrando más. No, de malas yo no voy a entrar con usted así a la iglesia, ágale, vaya y cambiese. No, mamá, acá, porque no tengo más ropa, yo ni ustedes me alistara que nos acompañase ahí eso, dice, porque eso la así, ahora cuando me van a dejar sola aquí en una casa, ustedes saben que no me gusta. Nadie la sabe la yo sola, pero yo no la voy a llevar, además está haciendo muchísimo frío y hoy hay muchísimos hombres acá, mamá. Vamos, hay que salir. No, no, yo no la llevo así, vaya y póngase un pantalón alante. No tengo, no tengo, yo en el toque que me lleven así, yo no tengo más ropa. No con los dos. Póngase tu pantalón como sea, no pasa nada, vayale, cámbiase con un pantalón y una chaquetita que usted tenga una ropa bonita, vayale. No, no tengo ropa porque toda se me mojó, yo quería con esta. Sé que era rápido, no sé. Ya, la cámbiase bien, mami, usted sabe que vamos para la misa y yo no la puedo llevar así, ¿cómo se lo pueden ir a una misa de esa manera? Johnny, pero es que voy mostrando algo, yo no lo voy a quitar nada a nadie, yo voy bien vestida, ¿qué pasa? Yo mismo hay muchísima gente y se ve bonita, pero usted sabe que la gente es muy morbosa, vaya, camise bien, hágale. No pasa nada, Juliandito, si ve que él no me dice nada, mi mamita me dijo, bueno, váyase así, ahí se ve bien. Por eso la pregunto, ¿usted va a entrar a la iglesia vestida de esa manera, Diana? O no, es que van en el parque escuchando pamisa, mientras ustedes. No, señora, ¿qué parque? Ni que nada, vamos pamisa, más bien, hágale, vale, cámbiase. No, no me voy a cambiar, no me voy a cambiar un dejo más. Ah, no, pues entonces, ¿qué es eso? ¿La vamos? Vamos, que ya no está. Ahora se me voy a cambiar o si no me dejan, chao.